Es un tema que nosotros venimos planteando desde hace muchos meses, desde el año pasado cuando comenzó esto, de la necesidad de por parte del Estado brindar una ayuda a aquellos sectores a los que las medidas que se tomaron a nivel nacional o provincial impidieron un normal funcionamiento en su actividad empresarial o comercial, sobre todo. La verdad que entendemos que el Estado debe sostener el funcionamiento de estos rubros y una manera de contribuir a ello es a través de la exención del derecho del registro de inspección, que es ese tributo que paga el comercio, que paga la industria. Lamentablemente el año pasado cuando se terminó aprobando esta iniciativa, el Departamento Ejecutivo hizo una reglamentación muy burocrática y fueron muy pocos aquellos que pudieron acceder o porque no cumplían con los requisitos o porque finalmente se terminó rechazando tal beneficio. Lo que hoy nosotros hicimos es aprobar una flexibilización a esos requisitos, desburocratizar el acceso al mismo y a aquellas personas o aquellos rubros que hayan sido afectados por estas nuevas restricciones, que casualmente el día de ayer nos enterábamos que hay nuevas, puedan acceder a tal beneficio con un criterio de universalidad. Que todos aquellos que fueron, digamos, alcanzados tengan tal beneficio. Así que creemos que es una buena medida, que es una situación económica muy grave que está pasando el comercio, sobre todo de nuestra ciudad, gran parte de la industria también, así que desde el Estado nos parece que primero se cuenta con los recursos y que después es posible llevar a cabo este beneficio. Y lo bueno que tanto una medida, la del año pasado, como esta que cuenta con una flexibilización, ha sido transversalmente discutida, muy apoyada y aprobada el día de hoy por unanimidad. Así que podemos decir que el Consejo se ha hecho eco de esta necesidad y esperamos que más comerciantes puedan acceder. Ojalá que todo vuelva a la normalidad y que sea poca la cantidad de gente que tenga que acceder porque todos estén trabajando normalmente. Pero en el mientras tanto, esperamos que el Estado pueda dar una mano a quien más lo necesita. Gonzalo, ¿podemos mencionar algunas trabas puntuales que tenían los comercios para acceder a esta eximisión del DRE? Bueno, por empezar, y la más importante, es que la facturación del mes en el cual se pide el beneficio haya sido cero. Y la verdad que es un requisito sumamente exigente porque eso hubiera implicado tener el comercio cerrado durante 30 días. Y la realidad es que algunos, por más mal que le hayan pasado, uno o dos días han podido abrir o han tenido un índice de facturación muy menor que muchas veces no ha alcanzado para sostener lo básico del funcionamiento de su comercio, como es las cargas laborales, etc. Pero eso le hizo impedir acceder al beneficio. Así que esa es la principal traba, más la enorme cantidad de documentación que se solicitó a los efectos. Por eso creemos que esta vuelta de página que le hemos encontrado tiene que ver con esta flexibilización y su posterior acceso más universal. Por otro lado, hablar también del pedido de vacunas para todo el personal de bomberos voluntarios. Bueno, algo que justamente los bomberos están impulsando, pero aún no tuvieron respuestas oficiales. Sí, así es. Esto lo ingresamos también el día de hoy y afortunadamente solicitamos su tratamiento sobre tablas para darle una mayor celeridad. Y también fue acompañado por la totalidad de los concejales, por lo cual hay que agradecer. Porque en definitiva es hacerse eco de este reclamo que están llevando a cabo los bomberos voluntarios de nuestra ciudad, de nuestra provincia y del país entero. A nosotros nos parece que es legítimo ese reclamo porque si bien no forman parte de los equipos sanitarios, siempre han tenido una actitud de mucha apoyatura al sistema de salud que han demostrado ser tan necesario. Así que nos parece que se los considere personal priorizado, personal esencial y que cuanto antes reciban su vacuna para poder continuar con normalidad o con la mayor normalidad posible su labor, porque cuando se está prendiendo fuego una casa, no importa que los de adentro tengan COVID o no lo tengan, ellos van a ir y van a estar ayudándonos a quienes más lo necesitan. Así que es importante que desde el Estado se los ayude.